Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas, y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Él sacia de bienes tus anhelos, y como un águila se renueva tu juventud. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés, y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos castiga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como está distante el oriente del occidente, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Porque Él conoce de qué fuimos hechos, se acuerda que somos barro. Los días del hombre duran lo que la hierba, florecen como flor del campo, que el viento la rosa y ya no existe. Pero la misericordia del Señor dura siempre. Su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan la alianza y recuerdan y cumplen sus mandatos. El Señor puso en el cielo su trono, su soberanía gobierna el universo. Bendecida al Señor, ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes, prontos a la voz de su palabra. Bendecida al Señor, ejércitos suyos, servidores que cumplís sus deseos. Bendecida al Señor, todas sus obras, en todo lugar de su imperio. Bendice alma mía al Señor. Bendecida al Señor.